hei muy buenas amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy como que estás haciendo que juego es esto ese es el juego de final station es un juego que subí en su debido tiempo cuando salió es uno de los pocos juegos que tengo descargado a la compu lamentablemente días antes del huracán borré un montón de juegos que tenía descargada en la compu porque porque yo soy así de especial no esperaba ver estar 100 días sin luz y los que faltan por internet que todavía no tengo así que qué vamos a hacer vamos a ver un poquito de este juego aunque ya lo subí al canal hace mucho tiempo de hecho no sé si los vídeos están disponibles para mí que yo lo borré no estoy seguro la verdad vamos a jugar un poquitito nada más porque me apetece jugarlo hace mucho que no lo juego y según según tengo entendido han mejorado unas cuantas cosas citas así que vamos a ver que tenemos por aquí munición y cigarrillos munición y cigarrillos eso siempre está bien tenemos escaleras por ahí tenemos what the hell acá parece una estación de tren o algo por el estilo es un tipo de cazador una cárcel es no perfecto y por aquí abajo tenemos aquí no puedo hacer nada esto vas aquí estoy bien hasta acá y a ver para acá eso fue una mala idea no sé me parece no siento ser años después de la primera visita me parece muy bien no levántate este vagoneta a ver hola estamos nosotros y estamos en un sitio normal no no sé que acabamos de tomar vamos a bajar la escalera nuestra cocina nuestra casa y todo comidita bien rica bien deliciosa este juego no sé por qué siempre me ha gustado el estilo gráfico siempre me ha gustado todos los ciudadanos de más de 16 años deberán asistir a la segunda visita anual de la organización del centro de respuesta humanitaria local la reunión siguiente está programada para el viernes administración del arma de arman white en la música es un poco alto creo yo lo escucho alto voy a bajar un poquito de acá no está alto porque yo tengo el volumen bajito vamos a bajarlo un poquito más porque si yo lo escucho alto tiene que estar explotando prácticamente el micrófono de hecho vamos a bajarle hasta un poquito más disculpen ahí yo lo escucho bajito mejor para ustedes tenemos que reportarnos a algo de la hola qué temprano te veo hoy martín no está aquí desaparece desapareció por algún sitio boca ahí estoy haciendo su trabajo me parece bien asumo que este es martín wiki cigarrillo no acá está dormido me parece que está un poco borracho al menos tiene la pinta no un recorte de periódico a ver se busca para construir el guardián se buscan ingenieros mecánicos y constructores es necesario tener más de 10 años de experiencia madre mía casina se proporcionará alojamiento en la zona baja de metropol comida y pensión doble el anuncio no es aplicable a familias de colonos un poquito de logro en un poquito de información de logro hola hola se terminaron las vacaciones hay una gran posible el jefe no está aquí hoy no necesito de darte prisa el jefe no está no sé qué significa eso pero uuuh trapos y qué sé yo qué supongo que la ropa sí la ropa de maquinista no parece ropa de los que bregan con el tren siempre he querido montarme yo en un tren y nunca lo he podido hacer estaría chévere creo que cerraré la puerta creo que cerré la puerta accidentalmente no estaba no estaba cotillando acá es un poco extraño estaba mirándome por la puerta no mientras me cambiaba parece bien está seguro de que es una buena idea no es mejor el operario del tren que pasa si algo mal calma lo tendré vigilado james es ese tren es muy importante lo sé ok un poquito más de lore cámara alta de metropol a paul anderson jefe de la estación de barefoot confirmando el código de bloqueador 5932 5932 el código tenemos ahí copiado y nos vamos hola mientras estabas fuera a instalar los nuevos bloqueadores el jefe dejó el código en esta oficina si ya lo sé indícalo en el panel cercano al tren te daré más detalle cuando estemos de viaje ok gente vámonos nos fuimos de viaje chicos en el velus vamos a poner el código 5932 y nos vamos nos montamos en el tren y nos vamos a dar una vuelta ¿no? nos vamos a explorar un poquitito la ciudad a ver qué tal y para dónde vamos también interesante hay muchas cosas que esto que yo no recuerdo ya ok sistema de sistema de de producción ok perfecto tienes que configurarlo manualmente hambre ingeniero ok y aquí podemos crastear munición no tenemos para crastear nada y esta es la estación del tren creo que tenemos que entrar a qué sé yo dónde epa 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 tenemos que llegar a cierto sitio me suena genial tenemos que llegar a cierto sitio para que eh bueno es molino que chévere ¿no? ah si los bloqueadores eh te acuerdas del accidente del bla 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 exler 5 una cosa segura el consejo no podrá permitir este lapsus acá eh ahora necesitas sostener un código de acción del gestor de la operación o sea te tiene que dar un código para usar el tren suena muy bien eh qué sucede si el gestor de la estación se pone enfermo o pasa alguna otra cosa eso es exactamente lo que yo estaba diciendo pues te mueres ¿no? te mueres del asco porque no sé qué puedes hacer de sistema de precaución no sé será de precaución no lo sé a ver por aquí tengo una visión ha llegado venga vamos ha llegado vamos a bajar al tren que se acabó el viaje hemos llegado a la estación por lo que parece ¿no? y nos espera un señor nada sospechoso leyendo el periódico perfecto porque ¿qué puede ser más sospechoso que alguien leyendo el periódico en una estación con pájaros al lado? diga usted buen hombre llega hasta el hombre no hay ningún tren expreso hoy vamos a tener que recoger esa chatarra vamos a tener que recoger esa chatarra de un tren me parece bien hola ¿cómo van tus vacaciones? ya veo no tengo el código de bloqueador lo tiene el jefe ok no hay problema ha ido a almorzar puedes esperarlo aquí o echar un vistazo por la ciudad estoy seguro de que está encerrado acá y con los nuevos bloqueadores hay el doble de trabajo soy idiotas en el gobierno hombre te creo bloqueado ¿no? perfecto pero nos vamos a dar una exploreadita para la ciudad ¿no? a ver ¿qué tal? esto parece un supermercado sí es un supermercado así mismo vamos a echar un vistacito por aquí a ver ¿qué tenemos por aquí en el lado? bueno no ahora ok no hay problema yo no tengo apuro hoy no estoy el nuevo cajero es horrible desastre de él y encuentro uno nuevo madre mía que amores ¿no? ese es como el manager ¿no? hoy no estoy supongo que este es el gerente del supermercado y le dicen al cajero que como que que no quieren al cajero que se busque a otro madre mía es un poco triste ¿no? me gusta mucho este estilo de pixel art me gusta muchísimo la verdad es muy bonito o por lo menos a mí me parece muy bonito a ver ¿qué tenemos por aquí? hay problemas de comunicación en la costa a oeste las áreas próximas a la frontera del primer contacto no responde estamos a la espera de detalles ahora parece que se está poniendo esto interesante ¿no? nuestro compañero está durmiendo ahí como si no hubiese pasado nada levantarse a las 6 y 40 tomar un cuarto de litro de leche correr 5 kilómetros repetir todos los días madre mía está bastante apretada la agenda amigo mío permita que te diga ¿esto es como una oficina? ¿sí? ¿por qué me distraes del trabajo señor? madre mía perdón no te vuelvo a hablar qué actitud ¿no? uh tenemos aquí para subir a la tienda y todo a ver no puedo acercarme a Adam es como su padre ¿qué podemos hacer? tenemos 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 debemos encontrar un desvío sé que es un bulto grande pero si podemos sacarlo fuera del ritual estaríamos cubiertos de por vida supongo que están planeando llevar algo o alguna carga o algo contrabando parece que esta gente aquí la pasa bastante mal el elevador no funciona así que requieren el contrabando me parece bien vaya vaya crunch está comiendo ¿no? lo siento he olvidado lo del tren la clave está aquí en mi maleta he dejado una nota con el código del bloqueador pero no te lleves nada más aparte del código sí tienes razón perdón este es el jefe ¿no? la llave eh amigo ayúdame necesito un par de monedas más para la cerveza es buena es cosa tuya ten cuidado por la noche a veces las cabezas se caen así realmente sobre las cabezas de las personas madre mía pero que actitud ¿no? quiero ver que hay por aquí no me volverán a matar las cosas esas extrañas ¿no? no es un es un es el parking ¿no? ¿qué demonios? ¿qué pasó? parece que no quiere que lo interrumpa mientras estás fumando un poquitín qué bonito todo ¿no? he venido desde Morgensstern para enterrar enterarme de que dos tornillos no estaban atornillados supongo que es que es el que arregla la caldera o algo así ¿no? parece genial bueno ya tenemos el código de acceso así que podemos volver a casa bueno a casa digo a la estación y coger la nota y así desbloquear el tren y largarnos de aquí 5668 es el código así que vamos allá 5668 nos vamos en el tren vamos a poner aquí el código otra vez y vamos a es 4668 estoy ciego pisco y de todo lo que me puedan decir así que nos vamos en el tren y vamos a ver que tenemos que hacer ahora a veces hay cosas que hacer diferentes pero ya poco a poco voy a ir recordando algunas cosas algunas otras no pero bueno me alegro haberlo traído al canal me alegro traerlo otra vez uepa tenemos dos personas y ahora esta es la que se daña ¿no? ok y el compañero tiene hambre así que vamos a llevarle comida a este señor de acá y este tiene hambre también pero todavía no le pasa nada a esta vamos a bajarla todo bien y tú estás añadiendo problemas hay ovejas por el campo muy bonita me temo que no entiendo maldito estren programados ah sí bueno los trenes son ahora programados así que el señor el del tel programa no ha cambiado en 20 años o sea hace el mismo horario si lo sé pero he estado tomándolo durante 20 años oh genial ¿qué tengo que hacer? ¿y esta nota? ¿quién tiene hambre? ¿qué le pasó? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿que este tiene hambre? no, no, no esto aquí aquí, aquí, aquí ah, un mensaje es un mensaje hola, bienvenido eh, gracias se me muere de hambre no hay cambio en la ruta planificada sin embargo hay problemas de comunicación en el sur espero que el sistema pueda solucionar esto yo también Peter está fuera de línea ok, muchas gracias por la información Peter pero no hacía nada falta vamos a nivelar esto has oído de Trevor ha desaparecido hmm da un poquito de pena ¿no? o sea la comida este para que estés vivo que eso sí que lo recuerdo que si mantenía a la gente viva en tu tren te daban bonificaciones y cosas la gente menos desaparece en el oeste hay una frontera hmm pero los trenes bueno vamos a bajarnos que mientras más tiempo estamos en el tren más peligroso es hay un anime que me gusta mucho se me olvida el nombre eh creo que es como un área de Iron Fortress no como se llama en japonés pero es de trenes y hay como unos zombies y está muy chulo a mí me gusta mucho si encuentro el link o algo así se lo aviso ¿qué es esto? trapos supongo para hacer vendas ¿no? eh tengo que irme Michael tiene eh Michael tiene algunos problemas con la patrulla Amanda ok este es el hola el código oh sí el código eh había un manual por aquí cómo imprimirlo dame un par de minutos darte un paseo por la ciudad pero qué puto inútil de verdad pasa por el escáner más rápido venga venga ya voy ya voy ya estoy como nuevo esta es la estación de tren ¿no? escucha han cancelado sus billetes al sur pero tengo que volver a casa es importante pagaré tengo dinero gracias así que prácticamente es como un polizonte ¿no? se nos acaba de colar todavía no hay detalles algo que decirle al consejo creo que ya han sido evacuados tonterías algo está pasando claro está que algo está pasando y que las personas no son muy contentas que digamos ¿no? ¿cómo vamos por allá? ¿qué? no tenemos que ir hacia el norte ¿este señor? tengo dinero podría comprar una voy a comprar una por 50 pero por ahora vamos a salir y ya si acaso volvemos ahorita y chequeamos ¿no? esto por aquí todo bien no hay nada por aquí ahora repito la taquilla está cerrada ¿sí? a todos los destinos acá no hay problema o sea pararon los trenes algo pasó que los trenes ya no van a viajar vamos a ver qué es lo que está pasando hay una cafetería también aquí eran monedas jabón amigo ¿puedes preguntar en la cocina dónde está mi carne? claro que sí buenas tardes ¿estás listo para pedir? ajá no no tenemos eso perdón acá has pedido has pedido la maldita carne triple cocida he estado cocinándola durante una hora no señor yo no fui pero gracias por recordármelo ¿no? esto es una rata parece una rata la rata no ahí ya empezamos a ver cosas extrañas ¿no? ¿cómo podrías por qué puedes acceder a un esto es un tipo de conducto vamos a seguir un poco más para allá porque yo creo que nos estamos yendo un poquito más creo que como que se nos está yendo un poquito de las manos la exploración a ver porque este tiene una no voy a ningún sitio ah que es que se acaba todo esto ¿no? ah perfecto y va bien quita para allá este ¿qué es esto? un ratón sí una rata es una rata se le han ver el cocido hay un tipo con sangre en la cabeza lo cual me indica que algo está por pasar calla no sabes de mí algo está ocurriendo aquí no lo creas a los militares me parece perfecto hay alguien herido ahí bajo unas redes ¿y por qué me dejan pasar por aquí? venga más rápido acá que sigamos caminando lo tengo lo tengo están verificando las maletas ¿lo ves? están buscando algo no te muevas ¿qué estás haciendo aquí? es un trabajador ferroviario eso no te concede ninguna autoridad y te veo aquí de no haber ese hombre muerto como el que está en el piso ¿no? que está ese sí está bien muerto oye por cierto esto no me dio nada yo creo que lo mejor es ir a esta esquina yo creo que como que sí yo creo que lo mejor es venir aquí y ya está el código y yo creo que lo vamos a dejar por aquí 6, 7, 9, 8 vamos a llegar hasta la próxima estación y lo dejamos 6, 7, 9, 8 ¿qué me pasa? 6, 7, 9, 8 ahora sí vamos a llegar a la próxima estación y ahí lo dejamos ¿no? porque si mal no recuerdo solo grabo las partidas cuando llega al tren a una estación si mal no recuerdo así que vamos a seguir hasta allá tenemos 3 personas en el tren así que debía a lo mejor comprar comida porque estoy seguro que alguno de estos está bien de comida está bien y este está bastante bien ¿por qué cancelaron todas las rutas? es una excelente pregunta amigo ¿qué? vamos a encargarnos de esto cancelaron la ruta a todos los destinos interesante incluso mejor hay una torre gigantesca aquí no sé nada sobre esto y esta era la estación central esta era la estación grande estación central de metropol no cuenta o cada serie y por qué es eso solo los lugareños pueden usarlo bien me parece bien mierda he escuchado exactamente eso bajamos esto no se permitieran nada tonterías vamos a ir hasta el mapa estamos ya bastante adelantado así que eso está muy bien vamos a bajar esto está más oscuro de lo que debería tiene comida tiene comida y este está bastante bien tiene un poquito de hambre pero vamos a aguantar un poquito hasta que le baje más y empieza a tener hambre de verdad mientras tanto estos dos están bien este me da recompensa 250 si llega a su destino está muy bien así que vamos a alimentarlo qué sucedió si está todo oscuro maldita sea podrá ser no te preocupes hay fuego hay pelea el tren tiene un sistema de mensajería de emergencia si hubiera una segunda visita seríamos los primeros en el igual parece que hay una segunda visita porque esos son fuegos como de armas ha llegado hemos llegado y no nos ha llegado un mensaje de emergencia así que vamos a dejar esto por aquí si les gustó el video y quieren que continúe con esto por favor dejen su like y comentenme si quieren que busque otro juego les voy a poner un enlace a una publicación de facebook que voy a hacer mira, 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 mira llegaron todos a salvo y me dieron 530 dólares puedo comprar munición escopetas de todo un poco así que nada chicos vamos a dejarlo por aquí ya saben que si les gustó aprenderla y comentar voy a dejar una publicación de facebook con los juegos que tengo en la compu los juegos que puedo jugar o traer al canal en lo que llega al internet y entonces ustedes eligen que juego traigo o si hago una serie de alguno de esos juegos espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau